Mira, ¿sabes qué me dice el Señor? El Señor, mientras tú cantabas, mientras tú adorabas, el Señor me decía, escuela profética. ¡Wow! Samaray, Acaca, Labalía, Mancha, Labalía, Mancha y Capilla. Dice el Señor, una escuela de profetas para indicar a otras naciones. ¡A ver! ¡Gloria, Samaray! Tiene que cerrar un capítulo para estudiar el nuevo. ¡Amén! ¿Cuánto dicen? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y dice la Biblia que Dios lo llamó a David. Y cuando el profeta estaba a punto de equivocarse otra vez, le dijo, este es, levántate y muéngelo. ¿Sabes? Dios no hace acepción de personas, pero sí Él hace distinción de fe. Él en esta hora está mirando en qué frito estás parado. Si estás parado en las circunstancias, si estás parado en la queja, avanza o estás parado en la queja avanza, o estás parado en la queja avanza. Alguien tiene razón. Alguien tiene razón. Alguien dice Dios, es un especialista en buscar algunas cosas. Dice la Biblia, tiene exactos altos, adoradores. Creadores en el espíritu y en la verdad. Es decir, que hay gente que no le adora en espíritu, que hay gente que le adora en mentira, que hay gente que le adora hipócritamente, que hay gente que no viste su vida a Él. Mira el que tienes actualmente. Estamos hablando de un tío de jamás. Dios, 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 Dios. Hay que diga a Él y le adora. Y escucha, levante su mano y diga conmigo. Las aves, los peces, los animales, las flores, y toda la creación y todo lo que respira alaba a Dios pero ahora agarrar el cachete pero el perrito el pajarito y los animalitos y yo hay una gran diferencia que ellos no tienen espíritu y para adorarlos se necesita espíritu para adorarlos se necesita espíritu para alguien que lo pueda adorar y una incondiación una delusa eso no puede y por instancia ganar proféticos pero tú sí puedes eso no puede entrar en la adoración ellos son ministrados por Dios pero tú puedes ¿sabes? es el padre que está buscando a la adoración ¿alguno perdió la llave alguna vez? especialmente los hombres perdemos la llave y nosotras es por traves para todos los mismos cualquiera cualquiera puede decir gloria a Dios cualquiera puede decir amén cualquiera puede aplaudir lo sabe mucha gente cuando levanta a sus manos está quejándose mucha gente cuando adora a sus rodillas está quejándose esa mujer que se acercó al Señor y si hubiera habido un firmador de aquellos años y no hubiéramos dicho está adorando dice que Marta robó sus rodillas y empezó a hablar con Jesús pero cuando empezó a hablar empezó a decir que se hubiera sentado aquí y el hermano no hubiera muerto es que te diga algo la queja llama la mala tierra la queja llama la salvaje del antes la queja llama la maldición tu boca tiene un poder ay santo en tu boca está la alabanza que puede declarar vida y no muerte ¿sabes? dice que Jesús Jesús que está luchando si la vida termina a buscar la tierra sí poned la mano en el hombro para que estén a tu lado y deciden hablemos fe y no feo no feo